Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada en la que equilibraremos la energía del quinto chakra. Este chakra está situado a la altura de la garganta, su color es el azul y rige la manera que tenemos de comunicarnos con los demás. La energía de este chakra también nos ayuda a materializar las ideas que tenemos, los sueños que tenemos, las metas que tenemos. Procura realizar esta meditación si puedes en un lugar abierto donde puedas observar la inmensidad del cielo azul. Antes de comenzar la meditación, dedica unos segundos a comprometerte contigo mismo, contigo misma, a realizar el ejercicio con verdadera entrega, compromiso y disciplina. Adelante. Muy bien, comenzamos. Lo primero que haremos es apagar el interruptor mental que nos conecta con la información que nos llega del mundo exterior. Desconecta del mundo exterior, de tus sentidos y dirige la atención a la información que te llega de dentro, a tu propio cuerpo. Lleva la atención de tu mente a la respiración. Obsérvala de forma general, sin juzgar y sin intervenir. Abre tu zoom mental y percibe todos los detalles que puedas de tu propia respiración. Muy bien. Para empezar a reducir la oscilación de los movimientos mentales entre idea e idea, voy a pedirte que lleves tu atención al movimiento lateral de las costillas. Observa cómo se desplazan levemente hacia tus costados cada vez que inhalas y exhalas el aire. Muy bien. Ahora voy a pedirte que pongas toda tu atención en los hombros. Observa si se produce en ellos algún pequeño movimiento, por muy pequeño que sea, cada vez que inhalas y exhalas el aire. Observa también tus homoplatos, tu espalda, la parte posterior de tus costillas. Nota cómo, al introducir y sacar el aire, todo tu torso se desplaza levemente. Detecta cualquier pequeño movimiento que se produzca en tus hombros, en tus homoplatos, en tus costillas. El elemento del quinto chakra es el éter, el espacio infinito. Es lo que vamos a trabajar en esta meditación. Por ello voy a pedirte que visualices tu lado izquierdo del cuerpo, que te lo imagines bañado por una cálida luz azul. Ahora, proyecta esa luz hacia tu lado izquierdo. Imagina cómo tu lado izquierdo del cuerpo se proyecta a través de esa luz, hacia el espacio infinito. Muy bien. Ahora voy a pedirte que visualices el lado derecho de tu cuerpo. Imagina que al igual que has hecho con el lado izquierdo, tu lado derecho se baña de una cálida luz azul y se proyecta hacia tu derecha, hacia el infinito. Observa cómo el lado derecho de tu cuerpo se expande y se expande a través de esta maravillosa, bella y cálida luz azul. Muy bien. Lleva ahora la atención de tu mente a la parte delantera de tu cuerpo. Al igual que has hecho antes, imagínala bañada por una cálida y agradable luz azul. Observa cómo la parte delantera de tu cuerpo se proyecta hacia delante, hasta el infinito, bañándolo todo. Observa cómo la parte delantera de tu cuerpo. Observa cómo la parte delantera de tu cuerpo. La parte delantera de tu cuerpo se proyecta hacia el infinito, la parte delantera de tu cuerpo se expande más y más, irradiándolo todo, bañándolo todo con esa cálida luz azul. Observa cómo la parte delantera de tu cuerpo se proyecte. хороший Gracias por ver el video. Muy bien. Ahora voy a pedirte que lleves la atención de tu mente a la planta de los pies. Gracias por ver el video. Imaginaremos que de ellos nace una luz azul, muy bella, cálida y agradable, que se proyecta hacia abajo hasta el infinito, llenándolo todo con esa amorosa luz azul. Gracias por ver el video. Muy bien. Observa ahora que la parte superior de tu cabeza, la coronilla, también está bañada por esta cálida luz. Imagina cómo de tu coronilla se expande esta luz hacia el infinito. Como tu cuerpo se expande a través de tu coronilla hacia el infinito, bañándolo todo con esta hermosa luz. Perfecto. Por último, voy a pedirte que visualices todo tu cuerpo vibrando a través de esta cálida luz azul. Observa cómo tu lado izquierdo irradia. Tu lado derecho, tu lado derecho, baña todo con esta cálida luz. La parte delantera de tu cuerpo, la parte delantera de tu cuerpo, la parte posterior. Tus pies hacia abajo, tu coronilla hacia arriba, todo tu cuerpo irradia esta maravillosa luz azul hacia todas las direcciones, hasta el infinito. Muy bien. Tómate ahora unos minutos para seguir escuchando la música y regocijarte en esta plácida sensación de irradiar tu amor a través de una cálida luz azul. Has hecho un buen ejercicio, felicítate por ello y recuerda prestar atención a lo largo del día cada vez que hagas esta meditación para observar los cambios que se producen en ti cuando te comunicas con los demás y a la hora de materializar tus grandes sueños, tus grandes metas, tus grandes ideas. Aquí termina el ejercicio. Gracias por elegir este canal para practicar meditación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.